Tres perros tomaban el sol y conversaban. El primer perro dijo entre sueños, Es realmente maravilloso vivir en estos días en que reinan los perros. Consideren la facilidad con que viajamos bajo el mar, sobre la tierra y aún en el cielo. Y mediden por un momento sobre las invenciones creadas para el confort de los perros para nuestros ojos, oídos y narices. Y el segundo perro habló y dijo, Comprendemos más el arte, ladramos a la luna más rítmicamente que nuestros antepasados, y cuando nos contemplamos en el agua, vemos que nuestros rostros son más claros que los de ayer. Entonces, el tercer perro dijo, Pero lo que a mí más me interesa y entretiene mi mente, es la tranquila comprensión existente entre los distintos estados caninos. En ese momento, vieron que el cazador de perros se acercaba. Los tres perros se disiparon y se escabulleron calle abajo. Y, mientras corrían, el tercer perro dijo, Por Dios, corred por nuestras vidas. La civilización viene detrás nuestro. ¡Vamos! Gracias por ver el video.